Porque se habrá ido si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que yo no por ella sin consolación No más la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde sería?